hola qué tal estáis y bienvenidos a mi canal gracias por los lindos comentarios que me dejáis siempre en los vídeos hoy voy a compartir con vosotros la receta muy famosa que muy conocida de crema catalana y como aquí en el vídeo en mi canal tengo el mismo vídeo lo traduzco a español francés también en árabe y entonces aquí también lo puedo dejar aquí en el vídeo en español bueno los ingredientes que necesitamos son 500 mililitros de leche medio litro de leche y cáscara de limón la amarilla nada más y después también vainilla sea vainilla natural usó la os también azúcar avenillado también esto la canela y el azúcar cuatro cucharadas grandes maicena una cucharada grande cinco huevos y la leche le tenemos que añadir esto la cáscara de limón también canela y lo dejamos hervir una vez que rompe hervir ya lo tenemos que apartar del fuego y la cucharada esta de maicena tenemos que para desolverla en poca de leche puede dos hasta tres cucharadas grande de leche de leche desolverla para que no tenga grumos y azúcar avenillado también lo tenemos que desolver todo y después ya tenemos que separar el clara de huevo también de la yema del huevo y este clara son cinco y esto clara de huevo no le he tirado hecho más huevos para hacer una tortilla mejor para no tirar la clara de huevo y entonces tenemos que lo que necesitan lo que falta para esto necesitamos solamente el yema de huevo le añadido cuatro cucharadas grandes de azúcar también eso la mezcla de una cucharada grande de maicena con poca nada más de leche para que para que se disuelvan nada más y tenemos que mezclar bien bien hasta tener una masa perdón una mezcla así de esto de huevo y para disolver el azúcar también y entonces ya una vez que rompe hervir la leche lo tenemos que apartar del fuego tenemos que dejar colar esto la cácara para que quitamos de la canela también y después ya cuando se enfríe un poco lo tenemos que verter esto la mezcla está de huevo maicena también azúcar azúcar avivinillado también todo en esto en la leche y remover rápido rápido para que no puede ser el huevo aquí digo que tenemos que quitar esto la cácara o colar la leche y después lo dejamos otra vez encima el fuego hasta que pese un poco la mano mucho porque cuando se enfríe ya despesa mucho y entonces ya cuando se enfríe le tenemos que echar un poco de azúcar encima esto la no tenemos que verter todo en una moldecilla así y lo dejamos yo tengo soplete pero está vacío ya no tiene eso gas y entonces le he dejado en el arriba en el esto en el en el horno para que se quema se quema el azúcar y ya tenemos ya crema catalana muy rica riquísima y muy famosa y así ya el azúcar ya se ha caramelizado gracias por ver el vídeo puedes ver también otros otra receta aquí en mi escala mi canal gracias